Ojalá y la gente nos apoye y no nos salgan del feo. Ándale, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No traes dinero? Hola. ¿No? Ay, ¿no? Ay, se apantalló. Ah, sí sonó. Ay, pues entonces ¿por qué la niegas? Señora, no merece un hombre codo. Yo se lo dije. Hi, babies, ¿cómo están? Yo soy Demi Cervantes, Las Cervantes. Y yo, Ari de Elvito, patrona, y lo sabes perfectamente. ¿O no? No sabías quién era ya. Estamos aquí en la Alameda Central. Hoy vinimos a una misión nueva porque nuestra patrona real nos mandó a vender dulces. Porque se va a ir ¿a dónde? A Uruapa. A Uruapa. A Uruapa, Michacán. A Uruapa, Michacán. La meta es vender bubulubus, una bolsa. Uno en 200, dos por diez. A ver cómo les convence a los clubes. Ojalá y la gente nos apoye y no nos salgan del feo. ¿Cómo estás? Ay, es para estar bubulubus. Sí, las dos. Si este video llega a las mil compartidas, nos vamos a meter a pelearnos en el agua. Ahí nos vamos a agarrar de las greñas. Ahí nos vamos a dar riña. Caballeros, inicia en riña en la fuente. Comenzamos, vamos a empezar a vender bubulubus. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿les podemos vender unos bubulubus? Es para recaudar dinero. Ándale, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No traes dinero? Ay, no quiso. No quiso. Solo me quiso dar la mano y ya. Ay, ¿qué tiene? Sintió que yo era una imagen santa y dijo, le voy a dar la mano. Casi me la besas, eh. Ay, hermana, creo que nunca lo vamos a lograr. La chava de verde se ve que es buena onda. ¿A cuál chava de verde? Pon tú qué, ¿no? Pon tú que no. Ni siquiera te quiso volver a ver. Dijo, no voy a voltear a ver al señor. No voy a voltear a ese porque menos me paro, dijo. Hola. ¿No? Ay, ¿no? Ay, se apantalló. No, no, no. Y eso que me le había dicho que costaba 200. No estamos vendiendo nada. Estoy estresadísima. ¿Qué? Se te ve, di. Hola, amigo, ¿cómo estás? Me ignoro. Bueno, pues ya dimos una caminata como de 100 metros y nadie se nos acercó. No. Nadie. Ay, qué difícil es esto, pues. Qué difícil es ser mujer. Y si tú los vendes y yo te veo. Ay, sí. Bueno, pues vamos a ofrecerlos. Así como ofreces tu cuerpo, así vamos a ofrecer estos videos. A mí no me vas a venir a levantar. Si me siguen en mi Instagram, van a saber que en mis historias... Ay, me espateó. Ahí viene por ella el ejército. Ahora sí, culera. Ahora sí se la van a llevar al caballero nórdico. La vikinga. La vikinga. Luis Miguel va a sacar una nueva canción que se llama La vikinga. La vikinga. Tiene la cara bien marchita. Ay, pobrecita. Hola. ¿Les podemos vender unos bubulubus dos por diez? No. Señora, no merece un hombre codo. Yo se lo dije. ¿Qué? Mira, ellos. Ey. Están corriendo. Corrieron. Corrieron el año de 2023. Ojalá el próximo año ya estemos así en la gloria en Dubai. Vendiendo bubulubus. Vendiendo bubulubus en Dubai. Y luego la gente nos ve con asco. Te ve a ti con asco. No, hombre. Tus piernas de varón, todas cómodas como que... Ay, cállate, cállate, perra. Que vengo bien rasurada ahí. Se les antoja un lichi. Ya valimos madres, chula. Ya, bebé. Mira, yo guardé mi teléfono, última generación, para que digan esta, ¿por qué viene bubulubus? Que venda su teléfono. Que lo empeñe. Que lo empeñe. Hola, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Ay, llevan prisa. Nosotras también. De mí ya queremos acabar, vi. Ay, me encanta. Hola, amiga, ¿cómo estás? Nos compran un bubulubu, uno en doscientos, dos por diez. Ay, es que nadie se nos quiere... Ay, nadie se nos quiere acercar, güey. Hi. Hi. How are you? Hablaba en español, estúpido. ¿Qué? Yo los... Yo los bigueros, yo dije. Que ellos hablan inglés. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me barrió. El te barrió. Hola, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Ay, nos ignoraron a ellos. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Les podemos vender dos bubulubus por diez? Ay, amiga, no te merece. Tú mereces a alguien que te compre bubulubus. Y lo sabes perfectamente. ¿O no? ¿O no? Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Dos bubulubus por diez. Una ganga y lo sabes, preciosa. Si te quieres, se los va a comprar. Ay, por favor. Que se vea que es caballeroso. Se lo va a gastar con la otra. Una les está poniendo el ojo, mira, hija. Si no se quiere gastar diez pesos en ti, no lo mereces. Diez pesos. Dos boletos del metro. Dos boletos del metro. Una idea y una vuelta. Ya no pasa gente por esta calle. Me tomó una foto. ¿Nos puedes comprar un bubulubo? Dos por diez. Pero sí me tomó una foto. Pues creo que no lo estamos logrando. Hay dos chavos que se ven muy nice. Son turistas, sí. Ahí les podemos vender más caro. El impuesto rubio. Yo creo que están vendiendo cupcakes. ¿No se les antoja dos por diez para ayudar a estas pobres almas? Ni nos peló. Ni nos peló. Hola. Estamos vendiendo bubulubus. ¿No nos quieren apoyar? Gracias. Hola amiga, ¿cómo estás? Para este dulce de domingo, un dos bubulubus por diez. Una ganga y lo sabes. Es para un reto. La señora se ve bien pudiente. Trae mucha piedra en la lente. ¿Qué pasó? Pues estamos grabando. Es que resolvió hacer que Jimena nos canceló. ¿Cómo? Y ahorita ya está marcando la hija de su p***. Pero ten cuidado con los sarcófagos, por favor. No te vayan a volver a meter a uno. No vayan a agarrar a nuestra reliquia, Dina. La momia de Guanajuato. En viva. En viva. Hola. ¿Cómo estás? No, no. Español. Hola amigas, ¿cómo están? Dos bubulubus diez. Una ganga y lo sabes, preciosa. Cómprame. Ay, no estamos vendiendo nada. Vale, venga. Ay, no, qué fuerte. Ojalá alguien me reconociera en estos momentos para venderle un bubulubu. Hola amigas, ¿cómo están? Hola amigas. Oigan, andamos vendiendo bubulubus. ¿No nos ayudan? Ella hizo los bubulubus. Yo los hice. Es para que ya no se le vea la cara así. Están bendecidos, eh. Gracias. Era uno de pilón. Qué perra. Ella regalando lo que no hemos vendido. Vale. Qué tu madre. Para que te acerquen. Eres perra. No hemos empezado a vender y esta pendeja ya está regalando bubulubus. Ay, qué tiene. Qué tiene. Eres bien. Para acabar rápido. Después de que nos bateron como 100 personas. Pues se logró. Pues vendimos 20 pesos. Se empezó y no sabemos cuándo va a terminar. Es que para recibir hay que dar. Por eso yo le gale uno. Sí, pero primero tenemos que tener ganancias para regalar. Yo de mi salario lo pongo. Ay, eres bien. Sácalo. Amigo, ustedes son pareja. Ay, qué. Ustedes están amados, amigos. Vela, ya viene bien bufeada. Ya, bebé. Y que no nos alcanza. Y que no. Como la de la tienda. Te desvendemos nosotros dos. Ay, son los mejores. Ya nos quedamos sin cambio, perra. Gracias. Gracias. Te contaste el cambio. No le habías dado de más. Ay, creo que le di de más. Ahora ya vamos a tener que vender dos en 15. Ay, no. Hay que irlo subiendo. ¿En cuánto, perro? A mí, háblame de dama. Hija de tu c*** madre. ¿Conmigo? No, perro. Totalmente. ¿Alguien nos está tomando fotos? Estamos vendiendo las fotos. Se los come ella por ti. ¿Qué quieres, bebé? Ella. ¿Sí está regalando? Sí, bebé. Ay, gracias. La de la carriola. Ay, pero ella ya trae dulces. Ay, que tiene otro. ¿Qué? Está al lado un dulce. Hola. Amiga, se ve que tu marido es millonario. Sí, cobran los dos buh-bulbú por diez. Dos por diez. Ay, son los mejores. Fácil, gracias. ¿Cómo están? Amigos, ¿están enamorados? ¿Qué? No son novios, dice que son amigos. Ah, sí son novios. Ay, pues entonces ¿por qué la niegas? Mira, la amiga ya se le hizo agua la buh-bulbú. Si no te va a ver tu novia. ¿Qué? Te va a ver tu novia. Otra novia. Otra novia. La oficial. Ya quisiera yo que me regalaran flores, así como él. Ay, bendito Dios. Que se las compró ella, dice. De hecho, ella se las regaló él. ¿Por qué crees que las traes? Déjalo, amiga Déjalo, amiga Si él te quisiera Te hubiera comprado Si él te quisiera Te compraría cuatro bubulubus Yo ahí te la dejo La verdad, gracias, chula ¿Te parece Damien? Pues sí, Damien Es bebé ¿Te puedo saludar? Ya ven Un seguidor ahí Saludos ¿Y tú cómo te llamas, bebé? Con tipo de llamas ¿Te puedo decir papi? Ella es bien puta Está casado Está casado Probablemente ¿Estás casado? Sí ¿Cómo crees? Pues yo no sé, bebé De aquí nos vamos a ir al hotel Tú sabrás La hotel es bien segura ¿Traes cambio, bebé? De bebé, tú cambios Está bendecida la moneda, eh Me la robé de la foto de la villa Gracias Estamos logrando lo Ay, pero llevamos bien poquito Como 40 No, espérate, ahorita contamos Porque es de mala suerte Mejor no Se te está cayendo la pestaña Y la cara No Ay, no No Si de por si te ves fea Te vas a ver más fea ¿Qué? Amoricito ¿No traemos cambio? Claro, bebé Así traemos Ten, bebé Nos vas a dejar sin cambio Uy, no me estás dejando sin cambio Ay, ratera Ya, bebé, perdóname No te preocupes Es ratera, así es Le gusta robar Si supieras a cuántos hombres le ha robado Perdona, bebé Vele la cara, pues bien ratera Es que yo puro euro No sé distinguir las monedas en México Ay, qué c*** La señora está burlando de ti Ahorita va, bebé Yo le voy a catar el precio Aquí iban a volar pelucas Señor, señor Casi una riña Con un señora sentada Zaparracho Entre el señor rubio Ay, mi, ahí vienen unos novios Dos parejas y novios Dos parejas Y hasta se acaban de dar un beso Unos bebés Esos son más enamorados ¿O no? ¿O no? O son amantes O son amantes Ay, pobre perra Una vendiendo bubulubus profe Una Hola Ay, no Ay, la amo Sí Hasta la... Hay que abrazarla Ay, mi, mi Me dio muchas ganas de abrazarla Que le sepan deliciosos Adiós, y usted también Gracias Adiós Ay, la amamos mucho Hola, amigos ¿Cómo está? Hola ¿Tú quieres tu bulubu? Sí Me encantó Muy bien ¿Cómo estás? ¿Ah, sí? Ay, me encantó Que cuestan 100 cada uno, Dí Cada uno Nos está robando, Dí Ay, me encantó Te tengo que dar tu cambio, Dí Mi foto no me vas a arreglar Mi foto no me va a arreglar Ah, nos dio 5 pesos más Ya vi que te andaban gritando Que eras Wendy ¿Qué? No era yo La usurpadora La usurpadora, ahí lo sabes Pero no me parezco Estoy más guardando No, no te das foto Ay, no te das Ahí está Ahí está Muchas gracias ¿Qué? Están súper guapas Eres un encanto Gracias por venir Gracias, Dí Ya lo logramos, hermana Ya logramos Sí Ya lo vendimos Ya todo ¿Qué? Güey, se logró A ver cuánto lo recaudamos ¿Qué? 4 mil pesos ¿Qué? Recuerden Si tienen basura Guárdensela y tírenla hasta A su casa, por favor Ahí hay un basurero Vamos Vas tú Grábenme porque soy una mujer Ecológica A ver, grábala Ese señor Y lo sabes Si tienes basura Tíralo Aquí se aceptan maridos Y lo sabes Señor Inserta la basura Donde debe ser Y yo vira Vamos a empezar a contar 40 50 60 No, pendeja Cual Deja Pues ¿Por qué crees que hago videos Y no estoy en una oficina? 100 van ahí 100 110 120 130 135 Hasta te fuiste de chichis De la que me vendió Ay, se me bajó el azúcar 120 mil K Ay, yo no sé qué vamos a ir Con tanto dinero Pagar el estacionamiento Que se le como a 60 a la hora Pues mire, el chico Que nos dio 5 pesos de más Verdaderamente estaba muy guapo Pues fueron los 5 que regalaste Tan poco fue como que Ganáramos muchísimo Ay, bendito Dios Pero se logró el cometido La verdad es que Yo creí que no lo íbamos a lograr En principio empezamos Difícil O sea, yo la vi muy difícil Que nadie nos quería comprar Nadie nos quería Nos querían ver Y lo sabes Ya está en cámara Que no nos querían ni ver No nos querían ver Y luego nos querían tomar fotografías Como si fuéramos Como si fuéramos payasos Y hubo una Ahí que sí me tomó fotos Y a ella le dijimos Que si nos compraba Y dijo que no Pero eso sí Toma y tomen las fotos así Pero toma y tomen Hasta video A los señores Así, mira Casi, casi Y se le puede mandar un saludo A mi tía Ajá Y no, que poca madre Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Y te vamos a buscar Más viendo te voy a rastrear Topaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces Silicón, silicón Asesino, silicón Silicón Bueno, pues terminamos Esta aventura Recuerden que Si llegamos a las compartidas Que ya dijimos Vamos a pelearnos En la fuente A las mil compartidas Los señores van a ser Una riña en la fuente Y pues ya Recuerden Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Aridelvi De Mujer Y arroba Soy de Miservantes Ya saben dónde encontrarme Ustedes Compartan Comenten Y nos vemos En la siguiente aventura Y sigan nuestras historias Síganos en Instagram Porque así se pueden dar cuenta Porque podemos estar Por su localidad Su colonia Su barrio Como los últimos Que llegaron Sabiendo dónde Dijeron Ay, yo les vi en sus historias Pues ya Nosotras nos vamos a ir A dar nuestra vuelta De mujer Con lo que sacamos Vamos a ir a rentar Un helicóptero Y vamos a pasearnos Por toda la ciudad De juguete yo creo Porque a lo mejor No nos alcance Para más hermanas A ver si nos podemos Comprar un raspadito De mujer A ver si te puedo Comprar un rastrello Bueno, pues ahora sí Les mandamos besitos Abrazos Y pues nos vemos En la siguiente aventura Bye Compartan Vámonos Pero camina bien Camina es como si ya Tuvieras lavar Y serían Bien hinchada Y lo sabes Vámonos